Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ...al cual le decimos muy buenos días. José, ¿cómo te va? Bienvenido a Siglo, ¿cómo estás? Hola, José, buen día, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Trabajando. Bueno, felicitaciones por la renovación de este nuevo periodo, ¿no? Dos años masa frente a la Junta Vecinal, José. Sí, sí, gracias, gracias, José. Sí, la verdad que vamos a ver cómo se puede trabajar y hacer algo para el barrio, ¿no? Que es el objetivo. Qué momento complicado y difícil, ¿no? Por, obviamente, la situación que se está viviendo. Contanos un poquito cómo están trabajando, cómo están sobrellevando todo esto, porque sabemos que todo es gasto y es poco el ingreso que tiene hoy por hoy la Junta Vecinal, ¿no? Sí, sí, concierto al cual, ¿no? Y bueno, bueno, alquiler, por ahí más o menos estamos llevándola en el alquiler del salón y bueno, ahí, bueno, ese dinero que se recauda, se va invirtiendo en el ZUM, ¿no? Que es lo que tenemos, a ver si, bueno, también compramos algunas mangueras para ir para la placita y ahí vamos haciendo algunos trabajitos que se puede con esa platita, ¿no? Que no hay mucho, pero ayuda. ¿Cuánto, cuánto vale el alquiler del ZUM? Porque te acuerdas que el otro día hablábamos y nos decías vos, ¿cuánto está valiendo el alquiler del ZUM? Porque, nuevamente, subió el USAN. Claro, sí, sí, la nueva ordenanza que había anteriormente, que ahora fue, fue como se llama... Reformada. O sea, que era 3 USAN, ¿no? ¿Viste? En ese valor eran 6.000 pesos en esa época, creo. Hoy está el USAN para 30.000 pesos. Así que, bueno, sí, nosotros sacábamos la cuenta esa de 3 USAN, bueno, se nos iba un poquito bastante elevado el alquiler del salón. Entonces, bueno, ayer tuvimos justo, tuvimos charlar con algunos concijales ahí y, bueno, no, no, o sea, no se va a tomar esos 3 USAN. Se va a ver de qué manera podemos llegar, sobrellevar todo esto para que no sea tan caro para el vecino, ¿no? O sea que hay una posibilidad de, para explicarle a la gente, hay una posibilidad de reformar esa ordenanza. Sí, 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 hay una posibilidad de reformarla, sí, tal cual, y bueno, en eso estamos trabajando en conjunto con la junta nueva que asumimos y, bueno, y algunos concijales también. Hoy, ¿cuánto sale alquilar el ZUM, por ejemplo? Hoy, si lo quiere alquilar un vecino. Hoy andan 35.000 pesos, si son del barrio, 40, bueno, nada particular, digamos. Particular. Porque, viste, que el ZUM no contamos con suficientes meses, seis chicas, solamente el salón. Claro, exacto. No tenemos de la vida, ni fríxicos, ni nada. Calefacionado, sí. Pero, bueno. Sí, y con respecto a... Y, bueno, pues, de a poco voy a ir comprando algunas de esas cosas que no hacen falta, ¿cierto? Porque es fundamental para un ZUM. Y con el tanque de agua, ¿qué pasó? ¿Lo consiguieron otro? ¿Cómo están trabajando? Mirá, tanque de agua, nada. Ayer también volvimos a recalcar ahí, justo cuando me hicieron la asunción de la Junta de Ciudad, también los concijales preguntan si teníamos alguna consulta sobre la ordenanza. Eso, bueno, ahí largamos bastante. Y, bueno, sí, también largamos eso, que no hemos tenido respuesta. Sí. También seguro, que nadie nos puede decir definitivamente si el seguro es seguro o no es seguro, porque si están pagando el seguro en el municipio, tendrían que cubrir el seguro, ¿cierto? Porque es un reloj, ¿no? Bien, también, entonces no tenemos respuesta sobre eso, nada. Qué bárbara, ¿no? Porque no nos olvidemos que el tanque de agua se lo robaron, hay que decirlo, esto, ¿no? Es lo fundamental, ¿viste? Bueno, así que, bueno, la idea de trabajar con estas juntas, bueno, y si veremos si podemos comprarlo, lo compraremos con los alquileres y alguna rifa que hagamos. Y así lo habrá que hacer, parece, porque lamentablemente parte del gobierno no tenemos respuesta ninguna. Bueno, querían meterme un poquito en el Zoom y ahora voy a la actividad del día domingo. Por segunda vez el cine en el barrio, José. La primera vez gustó un éxito. Sí, sí, la verdad que más que contento, ¿no? Porque la primera vez que se hace esto en el Zoom, y creo que ya la segunda película iba a ser muy buena y la tercera también, pero bueno, más para junio. Pero sí, sí, estamos muy contentos y bueno, y lo lindo que es para el barrio. La verdad que la primera película se... Había bastante gente, bastante niños, familias, que fue con su termo, con su mati, y la pasaron de lindo, la verdad que... Muy agradecido de parte con Marcela Larr, ¿no? Que nos propuso este proyecto y la verdad que siguió, decimos que sí, no olvidamos de decir que no. Exactamente, ¿sí? Así que este, como decís vos, va a ser ahora la segunda película, este fin de semana, este domingo a las 18 horas. Sí, sí, esta película es el domingo a las 18 horas, se llama Un papá en apuro que... Papá al rescate, papá al rescate. Papá al rescate, eso me dijo el apuro, me dijo Larr. Y yo también le dije el rescate, sí. Papá al rescate, acá dice el parte de prensa, dice esto. Papá al rescate. Sí, 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 también. Pero eso me dijo un papá en apuro, así que bueno, ahí estamos. Sí, sí, va a ser una película muy familiar, muy linda, y bueno, invitamos a los vecinos, por supuesto, a los vecinos del puerto, a la voluntad que quieran hacer acá, a mirar, es gratuito, esto no se le coge la entrada, nada, es simplemente pasar un domingo distinto en familia, con sus hijos, nietos, abuelos, abuelos, tíos, todos los que quieran participar de esa película tan linda, y bueno, y darle la utilidad a nuestro Zoom, ¿cierto? Porque eso es lo más importante, que antes de los domingos había muy poca actividad los fines de semana. ¿Va a haber Pochoclo o no? Va a haber Pochoclo o no, Pochoclo no puede faltar, José, eso es lo más, Pochoclo y la tutuca son los primordiales. No, fundamental, por favor, ¿va a entender? Sí, viste, que hubo nido y cómico y eso, te toca buena, Pochoclo igual. Y anteriormente hicimos algo ahí, 70 bolsitas y... No, no creo ni una. Exacto. José, José, sabés que contás con el medio para lo que necesitas, amigo, ¿sí? Te mando un abrazo grande, buen fin de semana y a no bajar los brazos. Mirá que comienza un nuevo periodo, ¿eh? Así que un abrazo grande. Gracias, José, y bueno, déjame visitar al integrante nuevo de la Junta Vecinal, que son varios vecinos. La verdad que me sorprendió que tantos vecinos quisieran participar en una Junta Vecinal y la verdad que hasta ayer me preguntaban, así que asumieron nueva Junta Vecinal, ah, yo quería participar, así que como vecino en la Junta, le digo, bueno, es un periodo, pero bueno, van a seguir muchos años más, igual, así que, bueno, hay mucha gente que quiere trabajar, han visto que hemos trabajado, yo creo que, bien, digamos, y haciendo cosas para el barrio, y ellos van a ir a su parte. Es lindo que los vecinos te parien, te digan, los queremos sumar, eso es importante, cosa que no sucedía años atrás. Esa es. Así que, viste, muy agradecido con eso, y bueno, visitación a todos los de la Junta, que, y bueno, ahí trabajaremos, y te estaremos informando cada paso que demos, o José, como siempre, gracias a ustedes, porque siempre le dan espacio para poder usarlo, y mostrar al barrio y a San Antonio que la Junta, hay juntas que realmente quieren trabajar y es para el barrio, y eso es bueno, ¿no? Exacto. Ya por ahí en la Junta, yo he escuchado ayer que hay muchas juntas que anteriormente se veían, se pelean, o se, se dejan, se juntan, queda uno solo, y es malo, es feo eso para, para toda la sociedad, para la misma gente del vecino al barrio, viste, y eso nosotros no queremos llegar a eso. Al contrario, si pudiéramos unir toda la Junta, la vamos a unir, la idea es charlar en conjunto con toda la Junta de cada barrio, una reunión en conjunto, y plantear distintos problemáticos que tenemos en nuestro barrio, en cada barrio, ¿cierto? de sororismo, y plasmar algo en una nota. Así que, bueno, esa es la idea del trabajo. Exactamente, sí. Te mando un abrazo grande, y bueno, obviamente, a seguir trabajando, ¿eh? Sí, sí, José, dale gracias, y saludos a la audiencia. Ahí estaba José Ceja charlando con nosotros en la mañana de Signos FM 88.5.